¿Qué es la calidad de la academia? El compromiso de alumnos y padres de familia que no nos olvidemos que la comunidad es el Estado, los alumnos, los padres de familia, los docentes y los empleadores de estos muchachos que se están preparando para venir a continuar con las industrias y sacar el progreso al país. Es un proceso que tiene unas dinámicas, que tiene unos tiempos y a los cuales la universidad está aplicando y muy seguramente va el Estado a otorgarles esas calidades una vez las acredite. Y en el futuro habrá un solo sistema, muy seguramente de una sola calidad, porque la calidad como he reiterado en esta presentación es una sola, la cual tiene unos momentos y unas dinámicas y es un círculo virtuoso.